Música Que haya una verdadera paz dentro de todo lo que tuvieron parte de lo que fue el conflicto armado interno Eso es lo que tratemos de hacer, que el congreso, el honorable congreso pueda tomar en cuenta Realmente lo que queremos no es precisamente crear más disensión Lo que queremos es que haya más unidad de beneficio del país, de beneficio de todo el pueblo de Guatemala Música Porque la guerra fría desandró durante el mar del tren Hace 36 años Por ello, perdimos conceptos sagrados y constitucionales como la regla de oro La paz social y el bien común Y sobre todo, señores, la felicidad de todo un pueblo El verdadero anhelo es clarísimo Lograr la paz verdadera y la reconciliación con amnistía general y total Espero que la estrategia política nos lleve a obtener la paz y la felicidad para la primacía del bien común La amnistía significa perdón, pero el perdón no significa olvido Mas aún así debemos reconciliarlos No deben haber dos bandos, no debe de haber guerra, no debe de haber venganza Debemos ser el ejemplo y la base fundamental para que las nuevas generaciones de guatemaltecos tengan un país en paz Tenemos demasiados problemas actuales para seguir negándonos la paz interior Yo les pido que todos necesitamos por el enfrentamiento armado interno Yo les pido que todos los días de su vida recuerden Reconciliar es perdón y perdón es seguir adelante Muchas gracias Muchas gracias La ley de reconciliación nacional nos encuentra actualmente no al horario presente Y por quienes la ejecutan Da solución a la problemática planteada La problemática que la originó Que es alcanzar la reconciliación para conseguir la paz Por el contrario nos vemos de nuevo divididos y enfrentados Pero ahora en el campo de batalla judicial Y de continuar esta vorágine Llevará a costos enormes al Estado Financieros y de cualquier otro tipo Hasta de imagen Desviando la atención y los recursos de los verdaderos problemas Que están acosando a los guatemaltecos En materia de seguridad y de salud Cuatro aspectos se ven vulnerados en la ley vigente Y que son los que se trata de corregir en esta iniciativa Primero, el principio de retroactividad de la ley Contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala Porque basándose en esta ley y en otras posteriores Han juzgado hechos del pasado Es decir, el ámbito temporal de validez de la cintotransferencia El segundo punto es el principio de no haber delitos ni penas sin ley anterior Contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de la República Porque figuras que fueron tipificadas con posterioridad a los hechos E inclusive con posterioridad a la ley de la Constitución Nacional Están siendo aplicadas y juzgadas en juicios presentes Como tercer punto, el militar debe ser juzgado por tribunales militares Contemplado en el artículo 219 de la Constitución Política de la República El suelo es por su condición de militar Extremo que han querido modificar en las pretendidas reformas constitucionales Porque quienes viven del enfrentamiento armado interno Saben que esto contraviene sus intereses Como cuarto punto, la amnistía es general y para ambas partes De lo contrario, ninguna de las partes hubiese firmado la paz Nadie busca la paz para ser filtrado y vilipendial Se han visto vulnerados derechos adquiridos en amnistías decretadas con anterioridad Las cuales fueron validadas por el artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales De la Constitución Política de la República de Madrid Esto hace necesario que sea replanteada la reconciliación Y que, al finalizar esta polarización ideológica Permita que el Estado no distraiga su atención en el pasado Sino que vea hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia el bien común De lo contrario, seguiremos confrontados al mismo que las potencias extranjeras los imponen Viendo la inequidad de la persecución penal 72 militares, entre oficiales, excedentes y soldados presos Y solo un guerrillero preso La Fiscalía que persigue militares Tiene toda la vuelta del Fiscal General La Fiscalía que supuestamente persigue a los agentes o guerrieros Tiene poquísimo apoyo A pesar que tabulamos 63 mil delitos De parte de la guerrilla Porque comenzaron desde el año 57 A cuando terminó el conflicto armado Sin reconciliación no hay paz Y sigue esta confrontación que ha sido de parte De los tribunales sesgados, del Ministerio Público sesgado Que no ha permitido que haya reconciliación Y por lo tanto que no haya paz Y vemos que hay muchos jóvenes Que siguen insistiendo en la persecución penal contra militares Y eso genera odio Como me dijo mi compañero Manuel Conde Se hereda el oro Y queremos ponerle fin a eso Y entre ustedes Hay más de algún ex guerrillero Porque la idea de la reconciliación es que sea pareja No solo para las familias militares Para las familias de los ex guerrilleros también Para que pongamos fin A esta confrontación Que sigue teniendo A la sociedad guatemalteca En contra de sí Y que como medida secundaria A esta lucha Ha venido los resarcimientos millonarios A pesar que son inconstitucionales Pero sobre todo una amnestía general Producto de los acuerdos de paz Que solo dejó algunos delitos pendientes El genocidio Que ese si existió antes Que no es aplicable porque no hubo La desaparición forzosa Y la tortura Y estos dos delitos De desaparición y tortura No existían en el código penal Cuando se decretó La ley de reconciliación nacional Producto de la amnestía general Con observadores nacionales e internacionales Que debió haber zanjado el conflicto Pero no lo hizo Vinieron gobiernos Tras gobiernos Se dieron resarcimientos Hubo persecución penal Sin habiendo cesto En las investigaciones penales Y eso debe terminar La consecuencia de esta ley Es que todos los procesos Que han resultado en condenas En que no se haya tomado en cuenta La no retroactividad de la ley El que no haya apenas sido Delito previo La amnestía general Y que no se Llevar con el debido proceso En tribunales militares Son nulos Y al ser nulos Se ordena la libertad De los detenidos En 24 horas Y todos los procesos Que se estén Iniciando A medias O terminando Tienen que ser Desestimados Esos acuerdos Fueron negociados Para buscar la paz La reconciliación Y el entendimiento Entre hermanos Retorcieron Los acuerdos de paz Con un informe De hermano Reyes Porque el acuerdo de paz Habla De que no se denuncia De responsabilidades Que no se hacen Desencaramientos Y que no hay Propósitos judiciales Eso lo hicieron A un lado Con el rey Concieron la historia De Guatemala Iniciaron un proceso Se dejaron Dirigidos a la familia Militar Y dejaron Una injusticia Que vamos a corregir Con esta reforma Por Guatemala Por nosotros Por nuestros hijos Por los hijos De nuestros hijos Así lo vamos a hacer No podemos Seguir Henerando odios A nuestros niños No se les puede Echar en el morral Odios No se les puede Enseñar en la escuela Odios No se les puede Enseñar en la casa Odios Necesitamos respeto Necesitamos amor Y necesitamos Reconciliación Y eso es Lo que haremos En el debate De esta reforma A la ley De reconciliación De una reconciliación Nacional Para todo aquel Que estuvo En el tratamiento Sin términos Sea beneficiar Y de conceder Y de conceder También Que el ejército Nosotros Les preguntamos Para el ¡Más! 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 No se les puede Enseñar en la presencia Necesitamos A la presencia Y que todos Los ejércitos Que están D rentables Y justamente Sean Que se estaba La levante Hasta el cielo ¡Cuánto mal a tu hombre normal!